Y se opreció mejor que nunca Así los despedimos No piensas por favor Y no prendas la luz La imagen de los tíbulos Muchísimas gracias a todos Esos chicos son como bomba Mantengamos el mismo respeto Por los demás a la salida Cuidate mucho en el regreso Para que el futuro no vuelve a la noche No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé No lo soñé No lo soñé No lo soñé No piensas por favor Y no prendas la luz La imagen de los tíbulos Gracias a todos Que tengan un año increíble Que logren todos sus sueños Y ojalá que esta noche Hayan podido ser Lo que quisieron ser Hasta el próximo año Próxima fiesta Media fiesta de disfraces Carcanea 2019 Gracias a la gente de la organización Gracias a toda la gente de la céntica Gracias a cada uno de los que formaron parte de esta fiesta Y especialmente Muchísimas gracias a todos ustedes A todo este público increíble Que hace esta fea fiesta La fiesta más grande de la provincia de Santa Fe Un aplauso Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Nos encontramos el año que viene Chao Hasta la próxima Yo soy Represente Que soy verdaderamente entretenido Se los purasudos y te he venido Digan y saben quiénes te han pedido Le gustó Nunca soñé LLEGEN LLEGEN Si quieres hoy brindó a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No lo soñé Y más corriendo a la deriva No lo soñé Y los ojos llevan bien abierto No mides por favor Que yo brindas a ti De la gente de Pichurón Amigos, muchas gracias No sé cómo